Hola que tal Acuario, como te encuentras? Yo esperando que te encuentres bastante bien y si las cosas no están del todo bien, ten calma, ten paciencia, ya llegará, ya llegará un momento de paz y armonía es cuestión de que creas, en esta vida casi todo es imaginario así que hace falta creer es lo que más hace falta en estos tiempos, creer en cosas bonitas, en cosas positivas voy a empezar a dar lectura a estas cartitas y yo tengo una duda que estoy segura que comparto contigo ¿Cómo será tu próxima pareja? yo le he preguntado aquí a las cartas, ¿cómo va a ser tu próximo amor? la próxima persona de la que te enamorarás y bueno, vamos a descifrar los mensajes de estas cartas vemos a una persona que ha atravesado por situaciones muy difíciles una persona que con el tiempo ha aprendido bastante la vida en ocasiones le ha sido difícil ha tenido que enfrentarse a diversas adversidades y a dar lo mejor de sí es por ello que notamos aquí a una persona muy madura con una gran concepción de lo que es la vida de lo que es el trabajo, de lo que es el amor entonces, aunque sí, en términos generales valora más lo que es su bienestar económico y su bienestar físico eso sí lo tiene muy claro el amor quizás lo deja en último término no es que no lo valore, sino que simplemente como te digo, las adversidades que ha vivido le han hecho entender que lo más importante es la armonía física la armonía económica encontrar ese punto de paz por supuesto nos encontramos ante una persona del signo que puede ser desde Géminis también Libra o compartir tu signo Acuario vemos una persona por supuesto que aparentemente es muy atrevida que aparentemente es muy loca que muy sociable de que es sociable es bastante sociable por ello puedes llegar a impactarte mucho al momento en que veas a esta persona ¿por qué? porque al ser un ser tan sociable al ser un ser tan fácil de comunicar tiene facilidad de palabra se sabe, se sabe vincular con los demás entonces al tener esta facilidad de comunicarse pues sí 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 que va a sintonizar contigo obviamente ¿no? pueden llegar a tener una agradable conversación en un principio y esto va a generar entre ustedes pues ese vínculo sin embargo esta persona a pesar de lo que aparenta que te decía yo que puede llegar a parecer que es muy atrevida la persona hombre o mujer por supuesto ¿no? que es muy atrevido que es muy atrevida que no le importa mucho el que dirá en realidad le importa más de lo que crees tiene metas muy fijas tiene metas muy claras que no va a sacrificar por nadie ni por nada eso sí tenlo por seguro como te digo a veces aunque parezca inestable aunque parezca que no que no sabe hacia dónde va o lo que quiere en realidad es sólo una apariencia y como lo he dicho en muchas ocasiones nada es lo que parece pocas veces adivinamos lo que realmente es una persona es por ello que me gusta leer el tarot bastante para descubrir lo que no podemos ver ¿no? porque como dice un dicho acá mexicano caras vemos corazones no sabemos y eso es totalmente cierto ¿ok? las apariencias se engañan bastante bien entonces si vemos esta persona que realmente sabe qué es lo que quiere como te digo y nada ni nadie le va a desviar de sus metas más profundas de sus ambiciones que ella tenga arraigadas en el interior nadie le va a mover de ahí ni el mismísimo señor ¿no? entonces sí tiene una meta muy clara y esto me gusta ¿sabes por qué acuario? porque creo que puedes aprender mucho de esta persona si bien lo que más te va a agradar de esta persona es esta valentía es esta fluidez es esta parte sociable que tiene es lo que más te va a agradar a ti yo creo que algo que le puedes sacar de provecho a este vínculo si ya conoces a la persona no sé por qué no te has atrevido porque puedes aprender mucho de él o ella y si apenas la vas a conocer en cuanto la identifiques date la oportunidad no te cierres como te digo porque yo creo que puedes encontrar un enfoque esta persona tiene muy claros sus enfoques y si tú te das la oportunidad de traspasar más allá de una conversación superficial y adentrarte más a conocer a esta persona adentrarte en su mundo generarle confianza para que él o ella te abra sus más íntimos deseos realmente puedes descubrir la maravilla que tiene dentro y en base a ello aprenderle él o ella te puede guiar bastante bien te puede aclarar mucho de lo que tú todavía no comprendes y demostrarte ese vínculo más allá más allá de la superficialidad más allá de bueno puedes llegar a generar realmente algo bonito aquí aprenderle muchísimo sobre todo cuando nos encontramos a alguien que comparte tanto con nosotros al final si la relación ya no funciona da esa oportunidad de generar una amistad verdadera de generar un este un vínculo quizás profesional o de negocios económico pero se le puede se puede quedar muy bien cuando se comparten los elementos o se comparten las características bueno ya sea termina muy bien o termina muy muy mal algo ha de salir pero yo le veo más quedarse con ese aprendizaje bueno ¿qué es lo que puede traer esta persona a tu vida? también quiero abordarlo y mira como te digo esta persona realmente puede traer un un tiempo un momento en el que puede sacarle mucho provecho a la situación sin embargo a nivel sentimental si va a traer un poquillo de dolor va a traer un poquito de de frustración entonces si tienes que estar preparada y preparado para esto porque puede ser una relación fuerte de igual manera es difícil que la esquives porque cuando cuando llega alguien pues es para aprender algo es para es como en un juego ¿no? es como en un juego que no te puedes saltar del nivel 2 al nivel 8 ¿no? tienes que atravesar los niveles intermedios y si no no puedes llegar al siguiente nivel yo creo que así son las relaciones también tú tienes que atravesar este nivel con esta persona pero va a ser puede ser un poco dolorosito depende también de lo que tú de tu postura y de tu grado de evolución ¿ok? entonces toma lo bueno de esta persona y apréndele mucho mira esta persona no deja sus metas no deja sus convicciones ni las va a dejar por nadie creo que eso es algo que tú tienes que aprender que tampoco debes dejar tus metas ni tus convicciones por alguien y porque aquí me habla de mucha entrega por parte tuya vas a querer entregarte entregar todo como a veces sueles dar pero este no es el camino correcto tienes que dar lo necesario lo que puedes dar no más porque a veces con pareja sueles darlo todo y con amistades y con este familiares ahí te reservas hay que saber hay que saber que tanto se le puede dar a la pareja eso es lo que te digo pero bueno yo si fuera tú le sacaría provecho a la situación aprendería mucho de esta persona aprendería de lo que piensa aprendería de su forma de actuar ante circunstancias adversas eso aprendería y bueno le daría solo lo que es necesario y cuando ya sintiera que estoy dando demasiado pues cortar cortar y bye cuando ya aprendiste lo que tenías que aprender bye así se vive así son las cosas ok entonces interesante persona interesante y bueno físicamente bueno físicamente nos encontramos con una persona piel clara piel clara así es cabellos aquí si pueden variar muchísimo pero debido a las cartas que vemos yo me atrevería a decir que tiene el cabello claro bastante claro y si no pues es que se lo tiñe bueno vemos castañitos por aquí no y por último complexión necesariamente delgada ok necesariamente delgada una persona muy ágil que se mueve muchísimo y que tiene esta capacidad para socializar bastante elevada muy muy elevada ok sin nada más que decirte para ya no sonarte tan repetitiva si te gustó el video compártelo y bueno invitándote a que te atrevas a que te atrevas a vivir a explorar la vida es un experimento y los experimentos a veces no salen del todo bien pero algo sí que nos dejan y es el aprendizaje así que no temas disfruta solo se vive una vez no te olvides de esto por favor así que cuando llegue esta persona tú goza goza hasta donde tengas que gozar y luego bye este por último invitarte a que participes en el sorteo del 28 de agosto si no tienes número pasa al facebook por tu número y si ya lo tienes mucha suerte te espero en los próximos videos en la próxima sesión